Fiesta 106.5 FM La Salsera, La Salsera, La Salsera Te está presentando el DJ que la pone bien Franklin Ernesto Por tu partida, un trágico accidente Te quito la vida, dejándome solo sin amor Y lloro por ti, por tus caricias Por tu amor, ya no puedo respirar Porque me ahogará tanto Y lloro por ti, por tu partida Por tu amor, me mata la tristeza Y que me hiera el dolor Por tu partida, por tu amor Ya no puedo más Ya no puedo más Cada día me duele, maestro, nunca haberte dicho Que eras todo para mí, que no eres un capricho Y ahora que no estás, me mata la soledad Quiero que donde tú estés siempre tengas presente Que yo siempre te amaré, aunque tú estés ausente Y en mi corazón, siempre vivirás Y lloro por ti, por tus caricias Por tu amor, ya no puedo respirar Porque me ahogará tanto Y lloro por ti, por tu partida Por tu amor, ya no puedo respirar Por tu partida, por tu amor Ya no puedo respirar Ya no puedo más Ya no puedo más El que sabe, sabe ¿Qué más quieres de mí Si el pasado es la prueba De tu amor Y no tengo el valor De escapar para siempre Del dolor Demasiado pedir Que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir La misma mentira? Franklin Ernesto No, no vayas presumiendo No, que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir Resistiendo esa extraña sensación Que me hielo en la piel Como invierno Fuera de estación Tu mirada y la mía Ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido Es por el vacío Del olvido Yo prefiero dejarte partir Que seré tu prisionero No vayas por ahí Diciendo ser la dueña De mis sentimientos No, no vayas presumiendo No, que me has robado el corazón No me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo No, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo No, que me has robado el corazón No me queda nada más Sí, quiero ser el perdedor Te lo ha dado todo No me queda nada más No me queda nada más Más que eres de mí Si ha pasado esta prueba De tu amor Él te da su amor Tú duermes con dudas Y una vez que la acostumbre No es lo que aparenta ser Es tan sincero, contrario a mis defectos Pero sigo siendo el malo, que no dejas de querer Tú serás la cinderella, en el punto que da pena Que aunque yo no sea un príncipe azul Soy tu amor y tu dilema, que al igual que las novelas Soy el malo como una virtud Franklin Ernesto Él no entiende el procedimiento, como y cuando darte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil que te eleva hasta el exceso Y ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer, para ver si en otra vida te enamoraste No tiene la tática adecuada, arrancarme de tu pecho Y yo que te falle a ti mil veces, sigo siendo tu dueño Que me pregunte cómo te conquiste Que anotes mis truquitos en papel Tú vas a los modales y ser fiel Si tú deliras por el mal, que te eriza en papel No me importa que ya no me quieras, que ya no me ames Escucha la peluca No me importa que ya no me escribas, que ya no me llames Pero entiéndeme, me quiero hablarte Pero atiéndeme, quiero escucharte A veces pienso que tú inventaste toda esa historia Para alejarte de mí de una vez por todas Pero entiéndeme, quiero explicarte Que no fue mi culpa ni mi error Pero te vine a pedir perdón Perdóname, perdóname Si te he fallado, te pido perdón Perdón Escuchas pura salsa, puro sabor, puro sabor Franklin Ernesto Yo el tigre Rafael te lo recomienda Con los ojos cerrados Yo no puedo entender por qué el amor es cruel Cuando uno se enamora una sola vez Hoy me tocó perder con dolor en mi alma Hoy me tocó perder la paciencia y la calma Que no fue mi culpa ni mi error Pero te vine a pedir perdón Perdóname, perdóname Si te he fallado, te pido perdón Perdón Anótalo 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 0414-278-1013 Siento que la vida se me va Siento que el silencio se apodera más de mí Siento que llegó la soledad Y plantó bandera en mí Para dar refugio a este final Perdóname Siento que mi día se nubió Siento que mis ojos vuelven a llorar Siento que me abraza el dolor Y que no me deja respirar Perdóname, perdóname Si no supe amarte como quieres Perdóname, perdóname Nadie ocupa nada de mi alma a tu lugar Y vuelve Él me ha contado que vive tan solo por verte a ti Él me ha contado que es tu único amor Él me ha contado orgulloso que siempre te ha sido fiel Te ha sentido dichosa hablando de él Él ha sentido en su cuerpo tu calor Tú le has mirado a los ojos pidiéndole amor Él ha llenado de flores tu arroz Tú le has besado las manos con tanto amor Isabel Estoy pensando en ti Me cansé de ser testigo fiel Yo también me enamoré de ti Isabel Quiero decirte adiós Yo quisiera encontrar un amor de verdad Entregarme cuerpo y alma para que no se me amara Ya no puedo aguantar este inmenso dolor Que traigo aquí en el pecho Muy dentro del corazón Me cansé de suplicarte Me cansé de adorarte Me cansé de implorarte De que me amaras a mí Me cansé de implorarte Me cansé de implorarte Me cansé de implorarte De que me amaras a mí Solo a mí Yo quisiera encontrar un amor de verdad Entregarme cuerpo y alma para que no se me amara Me cansé de suplicarte Me cansé de adorarte Me cansé de implorarte De que me amaras a mí Me cansé de suplicarte Me cansé de adorarte Me cansé de implorarte De que me amaras a mí Solo a mí Aquí está Franklin Ernesto ¡Al tiempo! La primera vez que te hice el amor Sé cómo respirar El pétalo de una flor No sé cómo fue Tampoco cómo pasó Cuando la llamé Venimos a mí Venimos hacia el auto Tal vez no fui yo Tal vez no fui yo Pero fue mi corazón Se marchó Se marchó Me dijo llorando Te entregué mi amor Porque a ti te amo Sí, pero hoy tal vez Sí, pero hoy tal vez Jamás yo te vuelva a ver Pero quiero que tengas presente Sé que siempre te amaré La primera vez que te hice el amor Fue cómo respirar El pétalo de una flor La última vez que te hice el amor Tal vez no fui yo Pero fue mi corazón Yo siento hundirme Y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento Del mar que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo Mi abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver a empujar tus lágrimas Lágrimas El lenguaje mudo de tus penas Lágrimas La que ya da voz de tu tristeza Lágrimas La expresión mojada De tu alma Lágrimas La visible muestra a ti Que me amas Lágrimas De pasiones ondas Y de heridas Lágrimas Del dolor profundo De alegrías Lágrimas La palabra fiel que tú No ocultas Lágrimas La verdad final que tú No ocultas Lágrimas Me importa Hoy comprendí Que el amor No se puede entender Que me enamoré de ti Como aquel niño Que se enamora De un juguete Prohibido Cuando de ti me enamoré Me enamoré Por primera vez Ahora mira Ya no sé qué hacer Me marcharé Me marcharé Prohibido Amor 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 Prohibido Prohibido Enamorarse de ti Como aquel niño Cuando de ti me enamoré Cuando de ti me enamoré Me enamoré Por primera vez Ahora mira Ya no sé qué hacer Me marcharé Para no volver Frank Liga Ernesto Existe una sola persona En el mundo Que me hace sentir Que soy un vagabundo Que me hace nadar En los mares profundos Y con ella me quiero quedar Porque ella es la que yo más quiero Y anhelo Porque es la que quiero ver A despertar Y con ella quiero pasar Rato sin ser Mi reina por siempre serás Porque solo tú Eres la que llena mi vida Y eres el centro de mi alegría Y tú puedes evitar Que algún día Mi amor Por ti puede acabar Solo tú Hace que se cierre mi herida Y me ayude a encontrar La salida De la red Que presiona mi vida Y por eso contigo Me quiero quedar Yo quiero que sepas Que yo puedo darte Muchas noches de amor Mi placerecita Cortar muchas rosas Para regalarte Este cielo Poder te llevar Porque eres la que yo más quiero Ya Porque es la que quiero Venir a despertar Y con ella quiero Pasar rato sin ser Mi reina por siempre serás Porque solo tú Eres la que llena mi vida Eres el centro de mi alegría Y tú puedes evitar Que algún día Mi amor Por ti puede acabar Solo tú Hace que se cierre mi herida Y me ayude a encontrar La salida De la red Que presiona mi vida Y por eso contigo Me quiero quedar Me quiero quedar Ya me estoy cansando De la forma en que me tratas Hoy yo me voy de aquí Maldigo matrimonio Por ti no creo en mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado Cupido me ha fallado A mi vida llegas tú Una mujer serosa O chinchera Manesposa Y puedo hasta seguir Me voy de la grasa Y vendo el anillo Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte Es algo tipino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecados Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que bien cuento alto Ni en el primer año Me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego Y mala suerte Te deseo lo peor Y yo Daré consejos No todos los hombres Que se casen Ni de mi ejemplo Ella No era así Y a través del tiempo Las palabras Se las lleva el viento No fuiste una ingrata Muy mala Conmigo Y mi despedida Será tu castigo Y yo Ya no estaré Corazón Si el niño pregunta Quien es el culpable Voy a entrar en detalles Tú Eres el demonio Ay Dios Y yo Fui bueno contigo Esto es un infierno Y por eso Me despido Y tú Ya no tendrás Mi amor Amárgate Escuchando esta canción Franklin Ernesto El de los discos más sonados Yo el tigre Rafael te lo recomienda Con los ojos cerrados Mi mundo es un incierto Donde voy muriendo No recuerdo la felicidad El 14 de febrero Lo detesto Y van los de intembre Que no estás Solo Tan solo Tan solo Aburrido No voy solo Solo sin tus besos Solo sin tu cuerpo Solo porque ya no estás La puerta de mi casa Ha seguido abierta Si acaso Tú decides Regresar No dejaste sustituir Ya que me dé fuerzas Eras mi principio Y mi final Solo Sencillamente Sencillamente Tan solo Aburrido No voy solo Solo sin tus besos Solo sin tu cuerpo Solo porque ya no estás Y quizás no volverás Aquí está el que sabe de salsa Franklin Ernesto Mi madre Mi madre Solo Sencillamente Solo 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 sin tu cuerpo Solo sin tus besos Y sin tus caricias Me voy a quedar Me voy a quedar Solo Sencillamente Solo Solo Sencillamente Solo Triste y aburrido Solo Porque tú Porque tú no estás Contigo 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 Dany De Venezuela De Venezuela Solo 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 Sencillamente Solo Mi mundo Mi mundo es un desierto Solo Aburrido Aburrido Loco Y solo De Venezuela De Venezuela De Venezuela De Venezuela De Venezuela Contigo Dani